¿Qué nos vamos a encontrar en esta temporada de Gran Hotel? Yo soy bastante fan de las series de televisión, un espectador que las sigo muchísimo, nacionales e internacionales. Y normalmente en las primeras temporadas sueles ver presentación de personajes, expectativas, te abren cosas. Y en este caso además la primera temporada de Gran Hotel ha sido bastante más parecida a las inglesas, que te hacen seis capítulos por temporada y te dejan así tal cual, no te dan más. Y creo que en esta segunda temporada, que además son siete capítulos más, pues bueno, los personajes ya están asentados, ya los tienes ubicados, con lo cual no los tienes que presentar. Y empieza la acción. En esta segunda temporada lo que va a haber es mucha acción, mucha mezcla de personajes, de tramas, de relaciones, todo el rato. Y no va a tener la calma, pero no va a ser tan pausada como la primera temporada. En este sentido, ahora que he hecho memoria para atrás, que han pasado ya siete meses y todavía no he visto nada, ahora acabo de verlo primero con vosotros, pues tengo la sensación de que van a pasar muchas, 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 muchas cosas. Hemos visto que la parte de acción va siempre ligada a tu personaje. Sí, acción y comedia me lo suelen dejar a mí con John, lo cual a mí me parece de puta madre. De hecho, a Maya se enfada mucho, porque es como, joder tío, a ti te sacan siempre fuera y a mí me tienen que meter aquí con John. Y si esto era su tensión así sexual y tal, a veces no tiene tanta gracia para ellos, como tener que irte afuera, cantarlo a los bares y tal. Pero sí, me dejan a mí lo que es la parte de acción y comedia y la parte más emocional e intensa y de amores, pues lo dejan a los chicos de dentro. Lo intenta, hay un par de capítulos que lo intenta, porque no deja de estar en búsqueda del personaje todo el rato. Él quiere ser bueno y él quiere estar bien y quiere ser como la familia y formar parte de lo que hacen ellos y ser responsable. Lo que pasa es que está incapacitado absolutamente. Entonces, en cada capítulo le pasa, hay uno que le entra una crisis de fe absoluta y quiere ser célibe y dejar de follar y meterse en un monasterio a rezar porque se ha convencido y le ha entrado la fe absoluta. Entonces, me hace mucha gracia porque es un personaje de extremos que se va de una punta a la otra y deja de beber y pasan chicas y no quiere estar con ninguna. Lo que pasa es que es difícil, no dura mucho esa crisis de fe. ¿Es una recompensa ir a rodar a Santander? Eso son nuestras vacaciones pagadas, porque de repente estamos ahí, llevamos 12 semanas currando a fula ahí en el plató, en Villaviciosa, un calor que te cagas. Y esto sí que es como sacar, esto es lo que les decía, sacar a la playa a los niños. Yo un poco menos porque yo hago un papel secundario que, por mucho que yo ocurra, los que se comen el marrón son Adriana, Amaya y John. Y el equipo, evidentemente, el equipo cuando los sacan a Santander, es como si sacarás unos toros salvajes que los llevan de vacaciones a la playa y la verdad es que es un soplo de aire, estar encerrado y de repente que te suelten. Y yo agradezco mucho las escenas de exterior. Luego, es más cansado, te cansas mucho en rodaje, pero yo lo agradezco bastante. ¿Notas mucho la presión de estar en una serie como Gran Hotel? Estamos viviendo una situación tan marciana y tan cabrona, que la sensación de que te pueden quitar los caramelitos en cualquier momento es constante. Una productora como Diagonal, que tenía en su parrilla Amar en tiempos revueltos, La Señora de la República, Isabel, de repente es como, se quedan sin Isabel, ahora lo van a retomar, se quedan sin... Y de repente te quedas sin series y dices, hostia, pues si esto iba de puta madre y daba audiencia. Gran Reserva sucedió un poco lo mismo, o Águila Roja. Entonces, bueno, yo estoy intentando acostumbrarme a la no expectativa. Ya palmé con guante blanco y me embajoné que te cagas, porque yo estaba en una serie que decía, pues esta serie es de puta madre, está de la hostia, me felicitan por la calle. ¿Por qué ha hecho un 8? Entonces se fue a la mierda y fue la primera vez que dije, vale, pues esto es así, ¿no? Entonces con esto de repente tuvo éxito y dije, qué guay, pero yo, mira, con tal de que esté, que se mantenga, no tengo presión porque ya la hemos grabado, que eso es muy importante, que no pasó en la anterior. O sea, nosotros ya lo hemos hecho, ya hemos hecho todo lo de la segunda, entonces pase lo que pase ya lo hemos grabado. Y yo ahí en ese sentido no tengo responsabilidad, estaría más cagado si estoy rodando a medida que se va emitiendo, porque ahí sí que me mata un poco. Porque te van diciendo cosas por la calle y al día siguiente tienes que grabar y tú vas ahí, o tu personaje no le pasa un poco y tú, hostia, puta. Pero aquí no, aquí tengo tiempo como para pensar, si hacemos la tercera, pues ya pensaré. ¿Puedes mandar un saludo a los seguidores de fórmula tv.com? Saludos, sí, os mando un saludo a todos los usuarios que estáis en fórmula tv ahí poniendo comentarios debajo de todas las noticias y que bueno, que sigáis esta página. Gracias. Gracias.